El mercado inmobiliario Estoy muy cabreado Los grandes bancos se están jodiendo a los americanos Y yo cada vez estoy más furioso Es increíble Y luego ese tío entra en mi despacho y dice Se nos viene un marrón de la leche Mientras los bancos se pegaban la gran vida Unos pocos vieron lo que nadie había visto La economía mundial iba a desplomarse Seguro que los bancos del mundo Tienen más incentivos que codicia Se equivoca Nadie presta atención Los bancos se han vuelto codiciosos Y podemos aprovecharnos de su estupidez ¿Queréis apostar contra los bancos? Creerán que estamos colgados o que nos ha dado un ictus Perfecto El fraude nunca ha funcionado Al final todo se va a pique ¿Cuándo coño nos olvidamos de eso? ¿Cómo han dejado los bancos que ocurriera esto? Alimentados por la estupidez Eso no es estupidez, es fraude Dime la diferencia entre fraude y estupidez Y haré que detengan a mi cuñado ¿Sabes lo que acabáis de hacer? Apostar contra la economía estadounidense Si te equivocas, podrías perderlo todo Los bancos han estafado a los estadounidenses Vamos a darles en toda la boca Vale, vamos allá ¿Gastáis a strippers con hipotecas basura? Tienen mucho efectivo No vas a poder refinanciarlo ¿Ninguna hipoteca? ¿Cómo ninguna hipoteca? Tengo cinco casas Y un edificio ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!